Sí, recibimos en la madrugada el incidente a 911. De manera inmediata lo atendimos como primeros respondientes. A esa hora nosotros ya estamos trabajando con la Mesa de Seguridad Estatal, subiendo información a un grupo de WhatsApp de todo lo que ocurrió en 24 horas, de manera relevante, de tal forma que atendimos personalmente el incidente en el momento en que llegó, lo monitoreé, nuestros elementos se acercaron al lugar del incidente, ya no se encontraban las personas lesionadas y lo que hicimos fue hacer una visita y una verificación en los hospitales públicos y privados de la ciudad. Así pudimos darnos cuenta que ingresaron al Hospital General tres personas lesionadas, dos en estado rojo y una en estado amarillo. Y obviamente había testigos balísticos en el lugar del hecho que fueron recolectados obviamente por los peritos de la Fiscalía General del Estado que se hizo cargo de la escena. Y bueno, nosotros estamos resguardando a las personas por seguridad no solo del hospital, sino también de las víctimas y también obviamente mientras la propia Fiscalía hace su investigación para ver cuáles son los hechos que originaron este incidente. ¿Hay sospechosos? ¿Identificaron a alguien? Hay un vehículo que está en búsqueda. Estamos en búsqueda de ese vehículo, un vehículo específico con características. Tenemos un video del lugar del hecho y lo estamos obviamente analizando y revisando. Gracias. Gracias.